La abogada Georgina Sierra nos acompaña, es la coordinadora de este Instituto Político en Formación. Han cumplido requisitos, usted como apoderada legal, ha manifestado toda la información ante el ente electoral, pero no hay una respuesta de inscripción. Sí, hemos cumplido todos los requisitos que en un Estado de Derecho y que la ley electoral nos exige. Desde febrero 17 tenemos la última resolución del Consejo Nacional Electoral y a esta fecha no nos ha dado una respuesta de la inscripción del partido. ¿Cumplen todos los requisitos para ser inscritos? Todos los requisitos. De las 80 mil firmas que presentamos, solo cuatro personas dijeron que no querían ser parte del partido Orden. O sea que cumplimos más del requisito. ¿Cuál es el llamado que hacen al Consejo Nacional Electoral en pleno para que dé una respuesta? Porque estamos a escasos días para ir a ese llamamiento de manera oficial del próximo proceso electoral. Hacerles un recordatorio al Consejo Nacional Electoral, a la Presidenta de la República, al Congreso Nacional, que somos hondureños y que tenemos garantías constitucionales para participar en elecciones. Y que nosotros como partido los cumplimos. Son un partido que se ve que tiene militancia y no partido de maletín, como lo mencionaba el coordinador. Que no son un partido que se les debe dar inscripción por ser de maletín, sino porque tienen un respaldo popular. Esta sola es una pequeña muestra de la estructura nacional que tenemos. Hemos viajado por dos años estructurando el partido. Bueno, muchas gracias, abogada Georgina Sierra con nosotros. Y acá está esta manifestación desde tempranas horas. Está tomado el Consejo Nacional Electoral a la espera de una resolución por parte del pleno para que se pronuncie si inscribirá o no. Este partido político denominado Partido Orden, que es uno de los solicitantes a participar en el próximo proceso electoral. Junto Miguel Ordóñez a esta hora con ustedes.